Hola, buen día, ¿cómo están todos? Bienvenidos, bienvenidos al canal, un día más, un ratito más. Hoy día, bueno, nos vamos a, nos vamos a transportar, digamos, un poco, porque yo entiendo que también la gente por ahí, las personas me dicen, hagamos esto, hagamos lo otro, pero por ahí la gente tiene sed de venganza, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar una técnica, un ritual, para que ustedes lo puedan hacer, que sea fácil, económico, lo único que hay que repetirlo durante ocho días, durante ocho días, ¿por qué? ¿Por qué ocho? ¿Y por qué no siete? Me van a decir, Alejandra, porque el ocho, el ocho al revés, representa el infinito, ¿me entienden? El ocho al revés es el infinito. Entonces, por eso lo vamos a repetir durante ocho días seguidos, ¿sí? ¿A qué hora? Preferentemente a la noche, a la nochecita, qué sé yo, si quieren a las ocho de la tarde, si quieren a las doce de la noche, ya a partir de las ocho se puede hacer, desde las ocho hasta las doce de la noche tienen tiempo de hacer este ritual de venganza, digamos, ¿ah? Así es que, bueno, lo tienen que repetir, acuérdense, durante ocho días seguidos. Es muy simple, por eso se los quiero mostrar ahora, porque es lo mismo que lo van a repetir ocho veces, ocho días seguidos, para que a esa persona se le empiecen a cerrar los caminos, se le empiecen a cortar tantas buenas cosas que a veces les pasan, porque a veces la gente me dice, Alejandra, yo no entiendo cómo a ellos les va tan bien y a mí me destrozaron la vida, ellos pudieron hacer su vida, yo no pude hacer la mía, ¿me entienden? Bueno, entonces yo sé que en el fondo, en el fondo eso hace, le hace ruido a la gente acá adentro y decir, pucha, ¿y yo qué hago? ¿yo con qué me quedo? ¿yo qué puedo hacer? Bueno, para ese qué puedo hacer, vamos a hacer este ritual, este ritual de venganza del octavo día, del octavo día, bien, ahí está. Vamos a necesitar primero, busquen un cordoncito o una lanita roja, bien, alfileres, necesitamos alfileres y necesitamos un marcador y lápiz, siempre trabajamos con lápiz. Esto lo van a practicar cualquier día, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, el día que quieran, empiezan, pero el día que empiezan, tienen que continuarlo ocho días. Si no lo van a poder continuar ocho días seguidos, no lo empiecen, bien, porque saben que estamos moviendo energías, entonces las energías, cuando no las terminamos de destinar bien, y bueno, van a quedar rebotando en la casa de ustedes, ¿me entienden? Entonces, bueno, traten de ser prolijos y de ser prudentes. Entonces, si lo van a tomar, ocho días seguidos, sin asco, así, fa, ocho días seguidos, ¿sí? Y después me cuentan cómo les sale o cómo les ha quedado o cómo les ha ido, ¿bien? Bueno, perfectamente bien. Esto es muy fácil, así que vamos a empezar dibujando, vamos a dibujar una estrella, esta estrella que se hace con los dos triángulos invertidos, ¿sí? Vamos a hacer un triángulo hacia arriba. Y un triángulo hacia abajo. Así, de este modo. ¿Lo quieren hacer más prolijo? Bueno, agarran una regla, lo hacen bien prolijito. Por ejemplo, yo no tengo necesidad de hacerlo tan prolijo, porque es a modo de demostración. En el centro, acá, en el centro, van a escribir el nombre de la persona a la que ustedes quieren bloquear o quieren venganza, ¿sí? Porque tienen sed de venganza, entonces lo que vamos a hacer es venganza. Bueno, vamos a poner el nombre. Bien. Ahí está puesto el nombre. Bien. Perfecto. El nombre también lo vamos a escribir en cada uno de los triángulos que nos quedan ahí desocupados, ¿sí? Vamos a poner nombre, 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 nombre. Bueno, yo sé que este ritual lo van a ver todos porque todos están a veces con el tercer ojo activado para ver qué vamos a hacer. Bueno, así queda, ¿ven? Todo escrito. Pausenlo al video o tomen de captura de pantalla, así se acuerdan. Porque después me dicen, ¿cómo era que se hacía? ¿Cuál era el ritual? Si no estás suscrito al canal, dale pausa al video, suscríbete, toca la campanita, así no te perdés ningún video. Porque yo después no puedo estar buscando los enlaces, los links para mandárselos, ¿ah? Entonces, bueno, en eso seamos prudentes y seamos conscientes. Recuerden que esto se hace por ocho días. Ahí se los anoto. Ocho días. Referido, ya saben, al símbolo infinito. Referido al símbolo infinito para que esto no se corte. Entonces, lo vamos a hacer ocho días seguido, lo vamos a continuar. Bien. Perfecto. Bueno. Les dije que tengan alfileres. ¿Por qué? Porque en cada una de estas puntas de afuera vamos a poner, vamos a poner un alfiler. Pero fíjense cómo. El alfiler lo voy a poner desde, desde acá, desde donde escribí el nombre, de donde escribo el nombre, apuntando hacia la punta. O sea que hasta así. A ver si pueden verlo. Ahí quedó. Ahí está. ¿Lo ven? Vamos a la cámara. Ahí. ¿Ven? Desde el nombre hacia la punta del triángulo. Bien. Así lo vamos a hacer en todas las puntas de los triángulos. Desde el nombre hacia el piquito del triángulo. Ahí está. Vamos a ver. De acá. Hasta acá. Desde acá. Ya se los muestro. Ya se los muestro. No se me pongan nervioso. Desde el nombre hacia afuera. Perfecto. Ahí está. Y ahí está. Desde acá hasta acá. Que no se les salgan los alfileres de adentro de, a ver, ¿lo pueden ver? ¿Qué pasa con esto? Así ha quedado. ¿Ven? Que no se les salga el alfiler. O sea, donde lo pinchan. No tiene que salirse de la punta del triángulo que han dibujado. Siempre tiene que quedar justito ahí, en ese lugar. Bien. Me van a decir, Alejandra, ¿por qué no le pusiste al medio? Bueno. Ahora les voy a explicar. Porque para eso era el cordoncito rojo. Ustedes van a hacer, se van a mostrar la lengua, los dedos con la lengua. Bien. Van a pasarlo ahí. Van a enroscar en la mano que escriben. Así. Van a enroscar el hilo que tengan ahí. Bien. Bien. Así. Van a hacer. Van. O sea, lo enrosqué así. Le vamos a hacer un ocho. Así. Lo doblamos y queda hecho un ochito. ¿Ven? Bueno. Ahí. Con ese. Con eso. Lo vamos a prender. Acá. Ahí les muestro. No se me pongan nerviosos. Vamos a escribir acá. Vamos a pinchar. Si es que puedo. A ver. Un poquito más arribita. Sobre el nombre. Vamos a poner este símbolo. Que lo tiro. Que cuesta. Después me dicen. Ay. Si usted lo puede hacer en un ratito. Hágamelo. Si cuestan las cosas. Cuesta hacerlo. Sí. Obviamente. Hay que ponerse a hacer las cosas. Como me pongo yo. ¿Me entienden? Si ustedes se ponen a hacer las cosas. También les van a salir. Así. Miren. A ver. Ay Dios. Espérenme. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pinchar primero uno. Acá. Lo vamos a doblar. Y se lo vamos a poner aquí arriba. Miren. Ahí quedó más o menos. Ustedes con más tiempo. Lo hacen más tranquilito. Pero el tema es que quede el símbolo infinito dibujado con el hilo rojo y prendido sobre el nombre. ¿Por qué? ¿Qué significa eso Alejandra? Significa que la persona de este triángulo, de esto, de esta estrella que hemos marcado nosotros, que le hemos marcado ese territorio de ahí, no se va a poder salir. ¿Bien? Bueno. ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos quedó así. ¿Bien? Bien. Bueno. Vamos a poner en esta punta. A ver. En esta punta. Sería. En esa punta. Y en esa punta vamos a poner otro alfiler también mirando hacia afuera. Que llegue hasta ahí. Hasta ahí nomás. O sea. Que la persona no tenga modo de moverse ni de salirse con la suya. Nunca más. ¿Bien? Porque se supone que es una persona que ha hecho mucho daño. Ahí hemos puesto los dos alfileres. ¿Bien? En esas puntas. Y me van a decir. Y en estas otras. En esas otras también podemos ponerlo. O sea. También se puede poner. Yo hasta ahí llegaría. Pero bueno. Yo los conozco a ustedes y sé. Que por ahí. Quieren. Quieren hacer. Hacerlo un poco. Porque después me mandan. Yo lo hice así. Yo lo hice así. Está perfecto. Porque el que no intenta. No sabe qué resultados tiene. Vamos a llenarle. Ahí. Es que me busqué una hoja un poco grande también. No importa. Pero era. Que les tenía que mostrar bien cómo se hace. Para que ustedes no. No se me consuma. Bien. Así. Y aquí. Estos alfileres parecen claves. No. Ahí está. ¿Ven? O sea. Le pusimos ahí. Ahí. Ahí también. Aquí. Aquí. Y aquí. En todos esos lugares le hemos puesto alfileres. Bueno. ¿Qué hago con esto? Esto. Lo voy a guardar. Boca abajo. Boca abajo. ¿Sí? Boca abajo. Van a buscar una piedra de esas de río. Esas piedras grandes. Y lo van a poner ahí boca abajo. Ahí van a juntar los ocho. Los ocho papeles. ¿Sí? Cuando hayan terminado de hacer el octavo día. El octavo papel. La octava estrella. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno. Lo vamos a doblar. En todos los pedacitos que se pueda. No lo vamos a quemar. No lo vamos a quemar. Bien. Lo pueden enterrar. Ponerlo bajo tierra. Llevarlo a un nicho. En un cementerio. También lo pueden dejar en una encrucijada. Para que todos los caminos le queden cerrados y bloqueados. ¿Me entienden? Bueno. Espero que les haya gustado. Que lo hagan. Para quienes le haga falta. ¿Sí? Para los que le haga falta. Que lo tienen ahí a su disposición. Creo que no tengo que decirle más nada. Solamente que se guarda boca abajo. Sobre una piedra. Para que le dé oscuridad. Una piedra. Busquen. Tengan siempre en su casa una piedra grande. Como para aplastar esto. ¿Sí? Para aplastar a esa persona. Bueno. Espero que les haya gustado. Este. Este trabajo. Este ritual. Es muy lindo. Es muy fácil. Solamente tienen que hacerlo. Como les digo. Pero si no lo van a hacer los ocho días seguidos. No lo empiezan. ¿Sí? Cuando sepan que tienen ocho días disponibles. Ahí un ratito para hacer esto. Bueno. Ahí lo hacen. Lo repiten. Lo repiten ocho días seguidos. Después me mandan la foto de lo que hicieron. Obviamente no lo voy a mostrar. Pero quiero ver cómo les ha quedado. Y qué resultado les ha dado también. ¿Sí? Bueno. Espero que estén muy bien. Les mando mil cariños desde Mendoza. En la República Argentina. Y recuerden que mi nombre es Alejandra Valls. Si no estás suscrito al canal. Te invito a suscribirte. También los invito al Instagram. Que ahí estamos como. Arroba Alejandra Valls Oficial. También estamos en TikTok. También estamos en TikTok. Sí. Y ahora en Kawaii también. Así que bueno. No estamos metiendo por todos lados. Bueno. Espero que tengan un excelente día. Una excelente jornada. Y que empiecen el día con este maravilloso ritual. Para vengarse de forma infinita. Bien. Besitos. Nos vemos. Que estén muy bien. Gracias, gracias, gracias. Chao, chao.